Hola amigos del programa de medicina de urgencias y emergencias de la Universidad San Sebastián y Clínica Santa María. Hoy revisaremos el tema trauma en la embarazada, una caja de sorpresas. Debemos conocer el mecanismo del trauma en la embarazada y los riesgos asociados, permitiendo comprender la importancia del manejo oportuno y la detección precoz de complicaciones en la embarazada. Hay que entender a la embarazada como una incubadora que contiene al producto de la fecundación en su interior, por lo tanto la evaluación y reanimación de la madre es el pilar en el manejo. La literatura disponible es limitada, contamos en general con estudios retrospectivos y con outcomes bastante variables, por lo tanto es necesario que a futuro se desarrollen de forma local estudios de tipo prospectivo, aleatorizado, randomizado, pero la verdad que los casos son bastante escasos, por lo que se hace difícil el estudio. La monitorización y tratamiento óptimo de la mujer embarazada sometida a trauma se mantiene incierto. Las guías son variables, hay diferentes tipos de recomendaciones sobre el monitoreo, cuándo hacer un parto cesárea de emergencia, etc. A nivel epidemiológico, la incidencia es desconocida debido a que hay un alto número de pacientes embarazadas que sufren algún tipo de trauma y que no consulta. Se estima que uno de cada dos embarazos sufre algún tipo de trauma, con una incidencia de 6 a 8 por ciento. Es la primera causa de muerte materna no obstétrica. El trauma severo tiene una alta mortalidad fetal. Sin embargo, debido a que el trauma leve es la causa más frecuente, en número lógicamente, representa el 60 al 70 por ciento de las muertes fetales. Este tipo de trauma está asociado a algunas complicaciones, ya sea en desprendimiento de placenta, óbito fetal, parto cesárea, rotura uterina, parto pretérmino, rotura prematura de membrana, aborto espontáneo, etc. A nivel de fisiología materna se debe entender a la embarazada en un constante cambio, dado principalmente por el efecto de los estrógenos y la progesterona. Los cambios se producen desde la octava semana de gestación de forma progresiva y a nivel hemodinámico tenemos aumento del gasto cardíaco, aumento del volumen plasmático, hay aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial. A nivel respiratorio tenemos un aumento de la frecuencia respiratoria, hay un aumento del volumen corriente, hay una vía aérea que se torna más difícil y lo vamos a revisar más adelante debido a que hay ingurgitación de los capilares de la vía aérea, edema de partes blandas, hay desplazamientos del diafragma hacia cefálico. A nivel gastrointestinal vamos a tener desplazamiento de las vísceras hacia los compartimientos superiores, hay disminución de los tonos de los esfínteres esofágicos, lo que va a favorecer las regurgitaciones, aumento de la presión intraabdominal, etcétera. A nivel de coagulación hay un estado procoagulante dado por activación de los factores de la coagulación y un desbalance en la proteína C y la proteína S. Revisé este artículo lanzado en julio del 2013 en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, donde revisan la literatura existente y hacen algunas recomendaciones sobre el manejo de algunos tipos de trauma. Hacen la clasificación en relación a los tipos de trauma en no intencionado e intencionado. En el trauma no intencionado están los accidentes vehiculares, las caídas, las quemaduras y en el intencionado heridas por armas, ya sea blanca o de fuego, suicidios, homicidios, violencia interpersonal e intoxicaciones. En negrita están los más frecuentes. Los accidentes vehiculares son la más frecuente causa de trauma y existe una incidencia de 200 casos por cada 100.000 embarazos. Por otro lado, en el trauma intencionado, la violencia interpersonal dada por violencia doméstica o violencia por pareja es la causa más frecuente. Los accidentes vehiculares son la causa número uno, como acabamos de decir, y son un factor de riesgo mayor para un mal outcome. Esto debido principalmente a mal uso del cinturón de seguridad. Pocos nos han enseñado a nosotros sobre el uso correcto del cinturón y la embarazada no es la excepción. Aquí tenemos algunas imágenes donde claramente hay defectos en la utilización. Esta mujer embarazada tiene su cinturón de seguridad, la banda transversal puesta sobre su abdomen y en el caso de ocurrir un choque o colisión, la presión de esta banda va a ejercer la presión directamente sobre el útero generando daño. Además, el abdomen está muy cerca del volante, lo que puede favorecer el trauma sobre esta zona. El cinturón de seguridad genera por la contracción de la banda un aumento de presión uterina que llega incluso a los 550 milímetros de mercurio. Si a esto sumamos la tensión del cinturón de seguridad y el mecanismo de aceleración y desaceleración en el momento del impacto, vamos a agregar algunas fuerzas que van a generar desprendimiento de placenta, rotura uterina o incluso daño directo sobre el feto. Se describe a nivel de útero y el efecto ejercido por el cinturón de seguridad dos mecanismos generadores de daño. El primero es el mecanismo de aceleración y desaceleración o de golpe y contragolpe, donde el útero se desplaza dentro de la cavidad abdominal generando impacto sobre la pared anterior y pared posterior que está dada por estructuras sólidas principalmente por las vértebras en la parte posterior. Y el segundo mecanismo son las fuerzas de cizallamiento que ocurren en el lugar de inserción de la placenta sobre el útero. Si nosotros pensamos que la placenta es un órgano sólido de mayor peso y poco elástico, en una interfase con un útero que es flexible, que es blando y muy móvil, se van a generar fuerzas de cizallamiento que generan desgarro de esta unión y el consecuente sangrado. Por lo tanto, el cinturón de seguridad siempre está indicado y debe ser ubicado sobre las crestas ilíacas de la embarazada pasando lo más bajo posible. En el caso de que el vehículo cuente con airbag, debe siempre ubicarse el abdomen a más de 16 centímetros de la superficie de apertura del airbag. Se ha visto que en los accidentes vehiculares de muy alta energía, accidentes severos, el uso o no uso del cinturón de seguridad no cambia el pronóstico. Un factor de riesgo para esta mayor tasa de accidentes vehiculares es el consumo de sustancias, ya sea por la embarazada o por el consumo de sustancias de la persona que va manejando el vehículo. Por lo tanto, debe ser parte de nuestro trabajo en el servicio de urgencia realizar la educación para prevenir este tipo de situaciones. Otro tipo de traumas frecuentes son las caídas y tenemos que entender a la embarazada en constante cambio. Hacia el tercer trimestre, la embarazada que tiene un abdomen que va creciendo en tamaño, tiene alteraciones mecánicas importantes. El centro de gravedad se desplaza hacia adelante, hay un aumento de peso. El estrógeno y las progesteronas producen la actitud articular y hemos visto la clásica marcha de pato que tienen las embarazadas donde hay rotación externa de las caderas, aumentan la base de sustentación y estas caídas van a asociar algunos riesgos aumentados de parto pretérmino, desprendimiento placentario, distrés fetal e hipoxia fetal. Las quemaduras, la verdad que están estudiadas solamente en series y reportes de casos y se recomienda que las mujeres que tengan una superficie corporal quemada más de un 50% ya en el segundo y tercer trimestre sean sometidas al parto. Hay aproximadamente un 100% de mortalidad cuando las quemaduras comprometen un 40% o más de superficie corporal quemada y esta mortalidad está agravada aún más por las infecciones respiratorias y la sepsis asociada a la quemadura. Mayor mortalidad si es que la quemadura va asociada a inhalación de humo y si es que esta quemadura ocurre en el primer trimestre está asociado a un aumento en las tasas de aborto espontáneo. Nuestro objetivo primario en el caso de que se presente una paciente embarazada con una quemadura está la hidratación agresiva, el soporte ventilatorio y el manejo inicial de la quemadura. El traslado a un centro de mayor complejidad no debe ser realizado sin haber actuado sobre estos tres pilares. La electrocusión está estudiado solo en reporte de casos y los estudios son escasos. En el caso de que la mujer se enfrente a un contacto con una fuente de electricidad de alto voltaje, la mortalidad fetal es aproximadamente un 73%. Por el contrario, en las descargas que ocurren en el hogar, que son bastante más frecuentes, no hay diferencias en el outcome versus no expuestas. Esto también hay que entenderlo en la realidad americana donde los voltajes son diferentes a los que se ocupan en Chile. Las intoxicaciones cuentan con escasa evidencia y se ha visto que la mayor tasa es de tipo intencional. Las accidentales son infrecuentes. Ocurren las intoxicaciones más frecuentemente en las primeras semanas de embarazo, debido principalmente a embarazos no deseados, y está asociado a parto de pretérmino, bajo peso nacimiento y enfermedades cardíacas congénitas. Y el manejo no difiere del manejo general de las intoxicaciones. La violencia es la causa más frecuente del trauma intencionado y se ha visto que la incidencia es similar a la población no embarazada, llegando a un 22,1% de las mujeres embarazadas. Aumenta el riesgo a 4,4 veces de parto pretérmino y 5,3 veces el riesgo de bajo peso de nacimiento. El suicidio, podemos decir que existen factores de riesgo, por ejemplo, el abuso de sustancias, y en el caso de que haya muerte fetal o perinatal, aumenta el riesgo. Los homicidios se ha visto que ocurren en un 54,5% por la pareja actual o alguna pareja antigua, y el intento de homicidio está relacionado a algunos outcomes adversos, como por ejemplo síndrome de distrés respiratorio, parto pretérmino, parto por cesárea, necesidad de transfusión, bajo peso de nacimiento, etc. El trauma penetrante fue revisado por Petrone en un estudio que incluyó a 321 pacientes que consultaban en el servicio de urgencia y representaba al 9% de los ingresos hospitalarios por trauma. De estos ingresos por trauma penetrante, el 73% eran por pistolas de mano, 23% por arma blanca y el 4% por escopeta, representando una alta mortalidad fetal de un 73%. El manejo del trauma penetrante va a estar determinado por la ubicación, especialmente en el abdomen, y por la edad gestacional. En general, el manejo es más agresivo cuando incluye el abdomen superior por el riesgo de perforación de viscera hueca, y va a ser más contemplativo cuando son de mi abdomen inferior. En la necesidad de instalar un tubo pleural, este debe ser instalado uno o dos espacios sobre la recomendación habitual del quinto espacio intercostal, debido a las modificaciones del diafragma y el ascenso de las vísceras abdominales. Y ahora, ¿qué hacemos con la paciente embarazada? Nosotros tenemos que conocer que en el ambiente prehospitalario vamos a trasladar a la paciente que tiene más de 20 semanas lateralizada sobre su costado izquierdo para evitar la compresión de la vena cava inferior y así evitar la disminución del retorno venoso. En el caso de que yo me reciba o me encuentre una paciente embarazada en el ambiente prehospitalario, debo trasladarla, si tiene más de 20 semanas de embarazo, a un centro adecuado, a un centro especializado que tenga la capacidad de resolver tanto los problemas traumatológicos como la resolución del parto en el caso de que así sea. Nuestra evaluación inicial debe ser orientada siempre a la estabilización materna y el outcome fetal va a depender de cómo reanimamos nosotros a la madre y si la realizamos de forma temprana y agresiva. Nuestra evaluación primaria va a incluir el ABC-UDE más la lateralización uterina siempre además teniendo en mente que vamos a realizar la monitorización, instalar dos vías venosas periféricas y el aporte de oxígeno. La vía aérea debemos entenderla como una vía aérea difícil ya que tenemos una paciente en que su edema de partes blandas nos va a dificultar la visión, donde vamos a tener aumento del riesgo de aspiración debido a esta pérdida de tono de finter esofágico al aumento de la presión intraabdominal, lo que nos va a complicar aún más la vida en el caso de manejar de forma agresiva esta vía aérea. Aportamos oxígeno alto flujo y en la indicación de intubación debemos realizar la secuencia de intubación rápida apoyado con videolaringoscopía o con fibrobroncoscopía ya que se ha visto una mayor tasa de primer paso por la glotis. Luego de la intubación realizamos la instalación de una sonda nasogástrica. Hay que tener precauciones ya que la embarazada al aumentar su golemia enmascara el sangrado y se ha visto que cuando la embarazada ya presenta taquicardia importante, hipotensión, la posibilidad de revertir esa condición es bastante menor y ya estamos en una fase bastante bastante tardía y no debemos esperar estas manifestaciones clínicas para reconocer que una paciente está hipotensada o está con un sangrado importante. En caso de que necesitemos alguna transfusión ante una hemorragia severa se mantiene la relación de 1 a 1 a 1 de glóbulos rojos, plaquetas y plasma. La evaluación neurológica no tiene cambios versus la paciente no embarazada y a nivel de exposición debemos siempre inspeccionar por signos de violencia física, llávese equimosis en diferentes estadios de evolución y en estos casos también debemos prevenir la hipotermia ya que se agrava la coagulopatía por trauma. El mayor determinante del outcome post-trauma va a ser la severidad de la lesión. A nivel imaginológico debemos entender que en el servicio de urgencia contamos con tres exámenes principales y de rápido acceso que nos van a aportar muchísima información y deben realizarse si están clínicamente indicados y no realizarse si es que no tener temor más bien a irradiar a la embarazada o evitar que gasten dinero sino que si el examen está claramente indicado los estudios deben realizarse. El ultrasonido es seguro y accesible, tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad cercana al 100% para la detección de líquido libre peritoneal. Lamentablemente la sensibilidad para reconocer el desprendimiento placentario es sólo de un 50%, por lo tanto se hace necesaria la monitorización fetal. Es rápido y seguro evaluando el bienestar fetal y la edad gestacional y no se ha determinado el efecto de la presión que se ejerce con el transductor y el calor que se genera por las ondas de ultrasonido. El escáner necesita a un paciente estable para poder desplazarse a realizar el examen y tiene el beneficio de que evalúa múltiples órganos y permite evaluar estructuras que no son evaluables con la ecografía, por ejemplo el retroperitoneo. Y como ya lo mencionamos la radiación es su gran problema. La resonancia magnética es un buen examen pero requiere un paciente estable, es un examen lento, caro y en general no está disponible en todos los centros. El monitoreo fetal debe realizarse en la semana 20 de edad gestacional y se han descrito protocolos bastante variables que indican la monitorización entre 1 a 48 horas. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda que la monitorización, si no hay alteraciones, por supuesto, se realice por un periodo de entre 2 y 6 horas. La gran mayoría de los pacientes que sufren un desprendimiento de placenta van a tener alteraciones en el monitoreo fetal dentro de las primeras 24 horas. Se ha visto que las pacientes que tienen una contracción en plazos menores de 10 minutos, una contracción en menos de 10 minutos, en un periodo de 4 horas, tienen un mayor riesgo de desarrollar el desprendimiento de placenta. Y si se presenta una contracción separada por más de 10 minutos es muy poco probable. Como conclusiones, conocer el mecanismo del trauma y los riesgos asociados permiten comprender la importancia del manejo oportuno de la embarazada y la detección precoz de complicaciones. Sabemos que la evaluación y reanimación de la madre es el pilar en el manejo materno fetal. La literatura disponible es limitada. Contamos con estudios retrospectivos y con outcomes variables. Por lo tanto, es necesario realizar, de acuerdo a la realidad local, los estudios pertinentes. Finalmente, la monitorización y el tratamiento óptimo de la mujer embarazada sometida a trauma se mantiene incierto. Eso es todo en este video. Espero que les haya servido. Lo esperamos en nuestra página www.mue.cl. Recomiéndenos, pregunten y participen. Un abrazo a mi familia por el apoyo en esta beca y un abrazo a todos ustedes y que estén bien. Nos vemos en un próximo video.